Bueno, ahora nos vamos aquí a un vídeo que os voy a explicar, ¿vale? Es muy sencillo. Cara, kit y bota. ¿Vale? Un jugador se compone de cara, pelo, cara, el pelo y la cara. Es lo mismo porque en la fase, en la fase viene que... Ya, bien, esto es fácil. Esto es el kit. Y está toda la bota. Esos son los que traen un jugador. Sea en P, en FIFA, ¿no ves? Estamos ahora mismo... Este es FIFA, ¿no? Pero da igual que sea FIFA, P. Os voy a explicar cómo funcionan las cosas. Bota. Kit y cara. Es lo único que tiene. Porque los brazos y eso, todo eso de Konami. Los esqueletos, el esqueleto, el cuerpo y eso... Porque el cuerpo y eso, ustedes no lo modificáis. Realmente, es siempre el mismo para todos los jugadores. Entonces, lo que modificáis es la cabeza, las guipaciones y la bota. Entonces, esta consola, ¿vale? Para que funcione los archivos, porque los parches, los archivos, todos los archivos que tú te bajas están en formato PC. Entonces, para que funcione aquí en la Xbox 360, la estáis viendo, necesitáis un convertidor. ¿Sí o sí? ¿Por qué? Porque si tú coges y metes la cara, los keys o las botas, que es de PC, que tú te lo bajas de PC, de cualquier página o cualquier parche. Pero, si tú lo metes en el equipo 360, esto se te congela. O sea, la pantalla se te congela. Por mucho que le dé a los botones, por mucho que le dé a los botones, se congela la pantalla. Se congela. Es como... Se queda bloqueado. Bloqueado. Se bloquea. Este balón de aquí que se mueve, se quedaría bloqueado. Toda la imagen es bloqueada y tú le das aquí a los botones. A estos botones. Y se queda bloqueado. No funciona. Entonces, toda consola, o sea, Xbox, o PS3K, KFW, o Custom Fireware, del Multiman. Entonces, necesitan convertidor. Si no hay convertidores como el Multiconverter de Magol, o el DB Converter, que lo encontré hace poco, pero no lo he probado porque el DB Converter de FIFA, pero no sé. Yo no sé cómo funciona el programa porque no ponen cómo funcionan las cosas y yo no entiendo. Ahí te tiene que poner a dos, que te a dos. Y lo que te digo, Xbox 360 necesita un convertidor. Entonces, Multiconverter, te voy a explicar. El Multiconverter es de Magol. Magol 75 y el Starving. En el propio Multiconverter, abajo a la derecha, te vienen los autores del... Los creadores del Multiconverter. Todo esto tiene que pasar... Todo esto tiene que pasar por el Multiconverter. Si tú lo quieres aquí, a él, tú lo quieres aquí, o a PS3, todos estos archivos, tiene que pasarlo por Multiconverter. Y ahora te voy a decir, ¿qué es Multiconverter? Multiconverter es un programa para convertir archivos de PC a Xbox 360. Xbox 360 y PS3 comparten el mismo programa. O sea, que no convierte a este formato de Xbox 360. El Multiconverter te convierte, convierte... Cuando tú conviertes un archivo, la misma palabra te dice, converti to console. O sea, que sirve para Xbox y para PS3. ¿De acuerdo o no? Ahora te voy a explicar. Las caras, el único que tiene el false punto, o sea, el archivo XML, es la cara. Kit no tiene modelo. Solo es una textura. Solo hay que cambiar una textura. El kit solo es una textura. Este tiene modelo y textura y tiene un archivo que no lo tiene a la bota. Que se llama XML. ¿Vale? El XML solo es para la fase. ¿Por qué? Porque el XML es el que configura la posición de los ojos y la boca. ¿De acuerdo? Y las botas solo tiene el punto model, el punto DDS, que es el punto DDS en las texturas, que se convierte a punto FT en las nuevas versiones de PES. Por ejemplo, PES 2021, pues tiene, esto sería un FT. Para PES 2021 y esto sería un FT. O sea, la textura quiere decir el diseño. El diseño que es lo que tú ves. Esto es textura. El modelo, si fuese un modelo, sería fin, pero sin colores. Blanco o gris. No tendría ningún tipo de color. Así que todo lo que tú estás viendo aquí son texturas. El césped es texturas. Todo lo que estás viendo aquí detrás es texturas. ¿De acuerdo? Los modelos es la forma. Por ejemplo, un zapato. Un zapato, ¿no? Un zapato. El modelo es la forma de la lengüeta. La forma de aquí. Imagínate. Todo esto sería blanco. Porque tú, tú esta línea que estás viendo es la textura. Pero la forma sería esto. Todo esto sería blanco. Si tú le quitas la textura, todo esto se te vería blanco. ¿Vale? No se te vería esto negro. Porque, claro, eso es textura. Esto es la calcetina textura. Si tú le quitas la textura, todo esto es blanco o gris. Aquí no se vería el signo de Puma. Entra dentro de la textura. ¿Sabes lo que te digo? No. Todo el césped es texturas. Todo. La línea de esta blanca es textura. Todos los colores. Todos los colores. Todos los dibujos. Los diseños. Este, por ejemplo, es un logo. Es una pegatina que yo he cogido, por ejemplo, de Google. Y lo he puesto ahí. Y pongo pegatina por ahí. Son texturas. Texturas es lo que tú ves en la pantalla. Y imagínate que estas botas. No tiene textura. Entonces, toda la bota. La forma de la bota. Toda la bota se vería gris o blanco. No tendría nada de estas líneas. Es así. Es sencillo. No hay que complicarse. Y ya está. No sé qué más decir. No sé qué más decir. No sé qué más decir. Gracias.